La palabra es la señoría. Muchas gracias, presidente. Y permítanme que antes que nada me una al pésame y al dolor por los dos niños asesinados en Castellón en nombre de mi grupo. Y entiendo que en esto de todos los senadores. No hay tiempo. Mira, señora vicepresidenta, en democracia las mentiras y las trampas tienen un recorrido muy corto. Por lo tanto, ayer la mesa del Congreso de los Diputados desbarató su torpe argucia parlamentaria que había diseñado para intentar burlar a esta Cámara del control sobre el techo de gasto. Una enmienda inconstitucional que además ponía en cuestión un gran acuerdo nacional que existe precisamente en materia de lucha contra la violencia de género por parte de todos los partidos políticos poniendo con su enmienda en cuestión ese acuerdo. Vaya gobierno feminista. Mi pregunta es si su gobierno va a acatar las reglas del juego parlamentario o pretende diseñar nuevas trampas para intentar burlar el control parlamentario de esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cossidó. Señora vicepresidenta. Señor Cossidó, estoy segura de que usted conoce la ley 25 de 2015 de 28 de julio sobre mecanismos de segunda oportunidad reducción de carga financiera a la que ustedes enmendaron de la misma manera 16 enmiendas adicionales. ¿La conocía? ¿La conocía? Muchas gracias, señora vicepresidenta. Senador Cossidó. Señora vicepresidenta, es evidente que los tramposos no les gusta mucho dar a conocer sus trucos. Y usted no nos ha aclarado aquí si van a acatar un normal procedimiento legislativo para modificar esa ley que ustedes quieren modificar o van a diseñar algún tipo de nueva argucia. Pero, mire, en 100 días de gobierno nunca se había producido en España una regresión democrática como la que están protagonizando ustedes. Aprobando reales decretos que son claramente inconstitucionales, buscando atajos para ver cómo burlan el control parlamentario. Presionando a los jueces para que se plieguen a sus maniobras políticas, amenazando con querellarse contra los medios de comunicación que les critican o planificando referéndums que no tienen cabida alguna en nuestro orden constitucional. Y, mire, le quiero decir tres cosas. Primero, que van a fracasar siempre que intenten silenciar o liquidar a esta Cámara. Les pido respeto a esta Cámara, señora vicepresidenta. Segundo, que la mayoría que el Partido Popular tiene aquí, en el Senado, es una garantía precisamente para frenar la deriva autoritaria en la que se encuentra embarcado su gobierno. Y tercero, que es una gravísima irresponsabilidad, señora vicepresidenta, cuestionar la legitimidad democrática de esta Cámara, porque hoy el Senado resulta más necesario que nunca para garantizar nuestra unidad nacional y nuestra soberanía. Le pido, por tanto, que convoque elecciones cuanto antes al presidente del Gobierno para poner fin a este Gobierno fallido que ocupa el poder en estos momentos. Pero, mientras tanto, señora vicepresidenta, le pido que no hagan más daño a la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cosido. Señora vicepresidenta. Porque conviene el buen tono, incluso relajado, señor diputado. Le diré que las vamos a acatar exactamente igual que ustedes modificaron esta ley que le he citado en 16 enmiendas heterodoxas. Pero es más, ya sé que ustedes, que usted no me puede contestar, pero yo se lo voy a preguntar. ¿Van a acatar ustedes la mayoría absoluta que tiene el Congreso de los Diputados y que ustedes la están amordazando, utilizando la mesa del Congreso como órgano político? La van a acatar porque sabe usted lo que le ha pasado esta mañana, que en la Junta de Portavoces, que sí están todos los grupos parlamentarios, y en el Pleno de la Cámara, que sí nos sentamos todos y todas los españoles con nuestros respectivos representantes, ustedes lo están burlando. Ustedes están burlando la mayoría, ustedes están seprestando la posibilidad de debatir donde sí están todas las diversidades políticas. Apréndanlo, apréndanlo porque ahora tienen un problema gravísimo, y es que la mesa tiene que volver a decirle a la mayoría del Pleno, del Congreso, de los diputados, que le importa nada. Que le importa nada todas las líneas políticas que allí se representan. Demócratas, explíquenlo, explíquenlo, y además expliquen de paso por qué modificaron la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para que esa sea la única ley, la única de todo nuestro sistema del juego Congreso-Senado, que esta Cámara puede vetar aquella. Explíquenle esa excepción a todos los españoles que le hicieron en contra del Consejo de Estado para trincherarse aquí. Explíquenlo, porque eso conviene que lo sepan todos. Y que no quieren un presupuesto con 6.000 millones para restaurar derechos que ustedes recortaron. Y que le están negando a este país el agua y la sal por egoísmo político de su partido. Explíquenlo.